La puerta estaba cerrada, la suerte junto a Dios Padre, a su derecha sentada, y un ángel viejo mirando, y encogiéndose de ala, y con su lira cantando, ay si esto fuera una guitarra, con la que seguir tocando, Gavitana, Gavitana, la más bonita y galana, divina la gana de estarte besando, y con su lira cantando, y encogiéndose de ala, y las mías que de bala, que gracias fueron quedando, aquí me quedo tocando, Gavitana, Gavitana, la más bonita y galana, contigo en la tierra y te sigo besando, San Pedro estaba pecando, la puerta estaba cerrada, yo quiero estar en tu reino, tu caravana de gloria, ser útil en tu gobierno, de tu divina la historia, mirar de arriba a las nubes, es todo lo que te pido, y valorar lo que tú ves, mientras estuve contigo, y ya me senté a la izquierda de los reyes de este mundo apaveado, y por ser de sangre roja y en la negra, también ya fui condenado, no voy a sentarme a tu derecha, si tú no me das permiso, pero déjame caer en Cádiz, que es la forma redentora que yo tengo, solamente devolver al paraíso. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! El barrio, el barrio de mis amores, sus 19 pintores, uno por calle del barrio, que me regalen el cuadro, del barrio lleno de gente, pa' que yo siga cantando, nunca me iré para siempre. Y aunque no tenga bandera, ni canción, ni escudo, ni historia, ni guerra, ni su independencia, ni su emperador, ni ley, ni castigo. Mi barrio es un continente donde cada calle es como una frontera que sin aduana lleva hasta la playa a los niños de calzo. Yo pa' qué quiero a la patria que sale en los libros, si en los libros de la patria no sale mi barrio. Mi barrio es capitano, con trajes de verano, y hasta qué importa dónde, qué importa su nombre, mi barrio es mío. Y si mi gente bota, con falsa y sinigota, mi barrio es quien me ha dado todo lo que he ganado y todo lo que he perdido. Y si cambio de barrio, por culpa de una mujer, por más besos que me den y por más que me quiera, juro juntito a su verano, deje de que me muera, ¿por qué? Un pueblo americano, que pone precio a cabeza, al mismo tiempo que reza, y así nos reza un cristiano, por si de algo te sirve, la libertad duradera, la da cualquiera que es libre, menos tu pueblo cualquiera. ¿Tú qué sabes del dolor si ni siquiera ves, que mientras que los niños se mueren de hambre, se mueren de risa los que lo han matado? Y los padres de los niños que mueren de hambre, saben del dolor mucho mejor que tú, que esperas a la noche en la quinta avenida, que si en la torre de la vida queda nada, en el tercer mundo nada queda de la vida. ¡Oh pueblo americano, judío y luterano, el nombre de que Dios se reventa y la voz es de los paredes! ¡Oh pueblo que compensa misiles y hamburguesas! ¡Yo me casé en los moros, pero nunca lloro por un asesino! ¡Y aquí no hay asesino más grande que Nueva York, que no tienen guerra santa más que por dinero! ¡Si este Dios es verdadero, mas hay que agarar y ... ¡¿Y luego?! Mi primo quiere ser cantante y el pobre, tú sabes pues que sea guapito. Y la madre ya le ha advertido que va a durar menos que los levantitos, cantándolo hace malamente pero la carita te tira pa' atrás. Joder, feo de loca, la traba al lado de mi primo es como se ha guiado. La gente cuando va a verlo, como se pasa de feo, no escuchan ni las canciones. Bando por el cachondeo, pero a él no le preocupa demasiado. Va feo estaba el Fernández con la peluca en los condenados. Cuatro angelitos tienen mi tierra, cuatro angelitos que me la guardan. Y como dioses no hay, y ni yo los necesito, para volver al cielo me creo en caíz. ¡Qué más bonito! Por Dios, qué deseparaciones, qué barbaridad, es algo extraordinario. Y por lo visto suele ser, porque uno de los dos se sale del armario. Yo entiendo que todos los que entienden, tiendan a entenderse. Pero entiéndeme, lo que no entiendo es que uno entienda y quiera entenderse como una mujer. Y mi caso casualmente ha sido todo lo contrario. Porque yo precisamente no he salido del armario, de mi armario. Yo no he salgado ni quien entre, porque mi mujer el armario siempre lo tiene lleno de gente. Cuatro angelitos tienen mi tierra, cuatro angelitos que me la guardan. Y como dioses no hay, y ni yo los necesito, para volver al cielo me creo en caíz. ¡Qué más bonito! ¡Qué más bonito! Y en el nombre de barrio, Santa María, llena eres de gracia. Perdonando pecados las coplas, las demuestra comparsa. Por no amar a mi Dios sobre todas las cosas, por no tomar su nombre ni en vino ni en vano. Por no santificar las fiestas suyas aburridas y religiosas. Por deshonrar a mis padres y no morir con mi hermano. Por matar a los que matan, por matar, por comer con mi amada, los altos, los más impuros, los más bonitos. Por robar a los que matan, por robar a los que matan, los más impuros, los más impuros, los más impuros, los más impuros. Fuera del cielo, y devuelve la espada, aquí tienes tu espada, tu reino, que Dios mío lo tengo, mi amada. Fuera del cielo, y devuelve la espada, aquí tienes tu espada, aquí tienes tu espada, aquí tienes tu espada. Fuera del cielo, y devuelve la espada, aquí tienes tu 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 esp ni santa tierra, ni guerra santa. Historias de capitanes, de religiones enterradas, sin algo reconozco el rostro de Dios Padre en el agua de los mares. En la perfección de la calma, la humanidad, misericordia, en la justicia como el alma de su misterio, como su fondo y en la belleza como los nombres de los mares. En la piedad de la marea, la omnipresencia de la sal, en el temporal como castigo, en la sola como verdad y en el infinito como horizonte de los mares. Historias de capitanes, de los secretos escondidos, que me llama como la mujer que más me ama y es querido. ¡Ay, vale! Y cuando hizo a la mujer, me la enseñó y se la robé. Yo tengo el original que no es la costilla de Adán, sino la costilla de él. Y si me gusta la tierra, es por culpa de tus besos, vente conmigo a Saturno, a este fin de semana. Seré un moter en su anillo con balcón al universo, universo más perverso que los besos de tu cama. Yo quiero ser tu compañero, y cuando digas cruz por mí, por ti primero. es el juicio final, y el final es el juicio primero, donde cada nacido mortal, que provoque la ira del padre. Pagarán sus pecados con fuego, como yo los pagué desterrados. Y cuidado con estos que digo, que del padre provocan la ira. Los que en su nombre construyen y adoran pecerros de oro. Los que en su nombre hacen las catedrales y fundan imperios. Los que en su nombre provocan la guerra y derraman la sangre. Los que en su nombre bendicen demonios que inventan sus leyes. Los que en su nombre predican pobreza de oro cubierto. Los que en su nombre asustan al hombre abrazando al Estado. Los que en su nombre quebrantan la vida civil con el miedo. Los que en su nombre también sufrirán los castigos divinos. Los que en su nombre también sufrirán los castigos divinos. No amarás ni serás nunca más. No tendrás descendencia entre vidas. No hallarás más hogar en el desierto. No verás un eclipse de luna. No podrás pronunciar sus palabras. No serás libres como cualquiera. No querrán que los mire la gente. Y no irán a poner una noche de primavera. Y con el alma en la mano hay la paz que vengo a traerme. Es porque tengo que tener cositas de gaditanos. Y sin moros ni cristianos. La paz que vengo a traer. En la paz en la tierra los hombres demuestren. De buena voluntad. Y a los ángeles queridos. Por la libertad.